¡Suscríbete al canal! Ricardo Rodríguez Balcázar, además Pablo Fernández, presentador de la línea divisoria de la red PAT, viajará junto a los ganadores, todos felices, agradecidos con Paseña. La campaña consistió en muchísimas cosas porque Paseña le dio muchas posibilidades a los participantes de poder llegar a la final de la Copa. Además de sorteo por simplemente consumir una Paseña, había activaciones en lugares muy concurridos públicos, donde había que hacer, con una aplicación tecnológica, había que hacer arquero y atajar la mayor cantidad de penales. Participando en el juego, atajé cuatro penales y bueno, ahora nos vamos a Santiago. Atajando penales también de la misma manera que Carlos, atajé cuatro penales y entré en el sorteo. Una recesión que hubo en el restaurante de mi hermano y ahí repartieron ticket a los que compraron cerveza. Yo gané mediante el sorteo del cupón, llenando el cupón. Feliz, emocionado y ansioso que llegue de una vez más el día.